Hola, hola. Bienvenidos a mi canal Free English Class. Sí, para aquellos que no me conocen, yo soy Sonia Martínez y bienvenidos a mi canal Clases de Inglés Gratis. Esta es mi primera clase del año, así que ¡Feliz Año Nuevo 2023! ¡Que la felicidad, el amor y la fortuna lo siga y se quede con ustedes! En esta ocasión les traigo la clase sobre la fecha en inglés, The Date en inglés. Espero que hayan sido juiciosos y hayan practicado la clase sobre los números ordinales y cardinales, ya que en esta clase los veremos. Muchísimas gracias a todos aquellos que se han suscrito y los que no lo han hecho, los invito a darle click al botón rojo y activar las notificaciones. No siendo más, espero que se queden hasta final porque van a disfrutar esta clase y va a ser muy interesante. ¡Vamos! Antes de empezar a aprender la fecha en inglés debemos tener en cuenta algunos pasos. Primero, month. Segundo, they. Tercero, year. Ese es el orden en inglés para las fechas. First step, let's look at the month. Primer paso, veamos los meses. Second step, let's see the Segundo paso, veamos los días. Monday, lunes. Tuesday, martes. Wednesday, miércoles. Thursday, jueves. Friday, viernes. Saturday, sábado. Sunday, domingo. Para escribir el número del día en inglés se escribe siempre en números ordinales. Si quieren saber más sobre los números ordinales, abajo en la caja de descripciones le dejo el link sobre los números ordinales para aquellos que no hayan visto este video. Recordemos los números ordinales. We will use first, second, third, fourth. Muy fácil hasta ahora, ¿verdad? Ahora vamos a ver el tercer paso. Third step. To write the years, en inglés we divide them into group of two. Tercer paso. Para leer los años en inglés los dividimos en grupos de dos. Vamos a ver los ejemplos. En este ejemplo, ¿cómo decimos 1845? En inglés sería 1845. Para aquellos que deseen saber más sobre los números, tengo un video. En la caja de descripciones les dejo el link. En español decimos 1989, y en inglés se lee 1989. After the year 2000, it is written full. A partir del año 2000 se lee completo. Por ejemplo, ¿cómo decimos 2005 en inglés? ¿Y cómo quedaría 2015 en inglés? 2015. Ya hemos visto todos los pasos. Ahora veamos cómo preguntar la fecha y la manera correcta de escribirla. La manera correcta de preguntar qué fecha es hoy, en inglés quedaría what day is today. Tenemos como ejemplo este calendario y está en el mes de mayo. Y vamos a escoger un día, por ejemplo este, Friday 5. Entonces tenemos el 5 de mayo. La forma correcta en cómo escribíamos 5 de mayo sería esta. Recuerden que siempre usamos los números ordinales. This is so simple. Let's continue. What day is today? Seguimos con la misma fecha en el calendario, pero ahora agregamos el día de la semana. Como diríamos, viernes 5 de mayo, en inglés sería Friday, May 5th. Y para este ejemplo, cambiemos de mes y escojamos un día. En español quedaría miércoles 26 de agosto. En inglés, Wednesday, August 26th. Seguimos en el mes de agosto, pero escojamos otro día. Por ejemplo, domingo 30 de agosto. En inglés quedaría Sunday, August 30th. Este es un tema súper fácil. Espero que lo estén entendiendo a la perfección. Y si no es así, recuerden que pueden repetir este video las veces que sea necesario. Dice un viejo adagio que la perseverancia tarde o temprano vence la inteligencia. Entonces, continuemos. En este ejemplo, cambiamos de calendario. Ahora estamos en el mes de octubre y hemos agregado el año. Voy a escoger un día. Por ejemplo, el 11. En español quedaría 11 de octubre de 1953. Y en inglés quedaría de la siguiente forma. October 11, 1953. Y este otro calendario de marzo de 1999, escojamos un día. Por ejemplo, el 2. En español quedaría 2 de marzo de 1999. Y aquí tenemos otro ejemplo con el calendario del 2007. En español, pero primero escojamos el día. El 14. 14 de diciembre del 2007. En inglés nos quedaría december 14, 2007. The last example. Ahora tenemos un calendario nuevo en el 2021. Escojamos un día el 3. 3 de enero del 2021. Y en inglés. January 3, 2021. Bueno, mis queridos amigos, como han llegado hasta el final, los felicito. Espero que hayan aprendido un montón y les haya gustado. Así que regálenme sus likes porque de esta manera me apoyan y sigo creciendo. Y recuerden que pueden comentar y compartir este video si ven que alguien más se puede beneficiar de él. Y no siento más, que tengan un maravilloso día y sigan practicando. Bye, bye. Bye.